¡Epa gente! Aquí Katz, creador de contenido para el juego Saint Seiya Awakening. Les traigo una batalla de prueba que hice entre Athena y Alon para ver cómo funciona un poquito esa mecánica de Athena y su rango de ejecución a través de la simbiosis. Entonces bueno creo que esta batalla les va a mostrar algo muy muy interesante de cómo se puede aplicar estos dos personajes para crear un combo muy interesante. Yo hago un equipo de Kanon, Shion Sapuri, Athena con Thanatos, Hades y Alon. Ven ahí a los dos Alon. Fíjense mucho en el Hades contrario y en el Alon contrario porque voy a hacer sinergia entre ellos. La sinergia se puede establecer por el efecto de usar dos ataques básicos o el ataque básico de Alon más su atabilidad que se llama juicio cuando está ya en modo demonio que es el modo que estoy ahora. Ese modo demonio se gana una vez de que se mueven todos los aliados se van generando digamos unos puntos que van llenando la barra inferior de Alon que es esta barra roja que está por aquí. Eso le permite a Alon cuando alcanza los 20 puntos convertirse en demonio. Entonces yo ahí le pongo la marca de sinergia al Alon contrario, la vemos por aquí arriba. Y lo que voy a hacer en esta segunda ronda es con mi Alon voy a usar la habilidad de juicio para establecer un vínculo con Hades, la Hades contrario. Entonces fíjense bien en esas dos unidades lo que va a pasar. El Alon contrario está perdiendo vida. Una vez que baje del 40% de vida va a quedar por su pasiva oculto. No lo voy a poder alcanzar directamente por un ataque. Sí por un AOE pero no por un ataque directo. Entonces bueno yo ahí establezco la sinergia entre el Alon contrario y el Hades contrario. Ahí lo estoy haciendo, ¿ven? Ahora existe esa sinergia entre ellos dos. Lo pueden ver por aquí esta barrita roja. Y fíjense que ya el Alon contrario está en rango de ejecución pero yo no lo puedo atacar directamente como les decía porque él está escondido por su pasivo. Entonces lo que voy a hacer con Saori o con Athena es voy a disparar el cetro al Hades contrario que está conectado por simbiosis a ese Alon. Fíjense lo que va a pasar. Ahí lo lanzo. Hades no está en rango de ejecución pero Alon sí y mato a ese Alon a través de Hades. Entonces es una poderosísima combinación Athena con Alon para poder generar estas ejecuciones aun cuando se buscan proteger de esa habilidad de Athena. Imagino que si los dos hubieran estado en rango de ejecución hubieran muerto al mismo tiempo. Entonces bueno aquí la batalla prácticamente está terminada. Entonces ahí pueden ver esa dinámica interesantísima entre estos dos personajes. Una dinámica adicional que les puedo comentar que he probado no lo tengo todavía en vídeo pero cuando lo pueda mostrarse los haré saber. Shion Sapuri puede proteger a una de las unidades que está en simbiosis. Vamos a suponer que Hades y Alon uno de los dos hubiera estado protegido por Shion Sapuri. Cuando le pegamos a la unidad que no está protegida por Shion Sapuri el daño igual le llega a esa unidad que está protegida por el Shion Sapuri y de la misma forma el rebote vuelve a la unidad que golpeó a esa otra unidad que está conectada a la que sí tenía el escudo de Shion Sapuri. Espero que me lo hayan entendido pero puede haber rebote de daño a través de unidades que están conectadas por la simbiosis cuando las atacamos. Entonces bueno espero que les haya gustado esta prueba. Estoy haciendo bastantes pruebas. Voy a ir subiendo todo lo que vaya viendo ahí interesante. Si les ha gustado el vídeo les invito a compartirlo. Si no están suscritos al canal les invito a suscribirse. Vienen muchas muchas más interacciones importantes con Alon. Hasta la próxima muchachos.